Es un conjunto de decisiones que se han tomado a nivel liga, a nivel estructura y también de los propios equipos. Hay una cosa que parece tonta, pero no es para nada tonta. No tener pasaporte europeo influye mucho. Entonces, para que apuesten para llevarse un mexicano y luego encima vienen y se los venden millonadas, es muy difícil. Creo yo que México lleva algunos años o desde siempre viviendo como en una burbuja en su propia liga. Tiene sus propias reglas, tiene su propio formato de liga y dentro de las reglas hasta hace no muy poco había un pacto de caballeros que era conocido por todo. Hasta hace muy poco se quitó. No excluyo también la parte de nosotros, los jugadores, que seguramente también tenemos algo de parte de culpa de que tampoco nos gusta arriesgar y salir de nuestra zona de confort a veces. y no apostamos por ir a equipos cualquiera. Lo decían en conferencia de prensa, parece que el mensaje en México es no te vayas a, con todo respeto, no te vayas a Granada, porque si estás en Monterrey, si estás en América. No, que vayan. ¿Por qué? ¿Por qué los argentinos tienen equipos en todos los equipos? ¿Y por qué los jugadores tienen en todos los equipos? ¿Y en todas las ligas? ¿Y en Bélgica? ¿Y en Grecia? Pues que vayan.